La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo queridos hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través de Radio Natividad. Comentamos el Evangelio del día de hoy, que es de San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 36 al 38, donde se nos invita a ser misericordiosos como el Padre. Cuando hablamos de misericordia, nosotros estamos hablando de compasión, estamos hablando de ayudar, de motivar, de estimular a aquellos que necesitan de nuestra oración, que necesitan también de nuestra ayuda. Por eso, nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. También San Lucas nos recuerda que Jesús nos dice que debemos dar para recibir. Y dar significa entregarnos, también abrir nuestro corazón y ser misericordiosos como es nuestro Padre. Concluye San Lucas recordándonos que con la medida que nosotros midamos, nos van a medir. Por eso, no señalemos, no juzguemos, sino busquemos la manera siempre de ayudarnos como hermanos y de hacer bien lo que tenemos que hacer. Unidad, fraternidad, compasión y misericordia. Así sea. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!